Sueldos, sin embargo, pues es una revisión muy somera la que se hizo por parte del titular de la Profeco. Nosotros en Contralínea hemos estado revisando este asunto y resulta, por ejemplo, que si vemos sueldos brutos más prestaciones que tienen, en las prestaciones estamos hablando de que se autoasignan algunos de estos altos funcionarios de organismos autónomos y también del Poder Judicial, se autoasignan ciertos bonos, bonos trimestrales, le llaman un bono especial anual, un bono en el caso de las autoridades electorales por jornadas electorales, son bonos también, pues digamos, muy pachoncitos en términos económicos y esto acaba resultando en sueldos muy altos. Por ejemplo, los ministros de la Corte y otros 30 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos ministros, 11, ganan más de 400 mil pesos mensuales. Esto es el sueldo bruto y hay que verlo como sueldo bruto para que el pueblo mexicano se entere de que eso desembolsa el erario nacional. El pago de impuestos no nos están haciendo un favor a los mexicanos por pagar sus impuestos los altos funcionarios. Y, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial ganan 120 mil pesos más que usted cada mes. En el caso también del Banco de México son salarios tanto de la gobernadora como de los subgobernadores por arriba de los 350 mil pesos mensuales. Y así nos podemos ir con cada uno de estos organismos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, en fin, todos estos organismos autónomos. Y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí los sueldos ya brutos superan los 500 mil pesos, algo que no veíamos en esta lista. Y no son sólo la cúpula de estos organismos, sino también otros funcionarios de abajo. En el caso del Banco de México, por ejemplo, tienen seguro de gastos médicos muy… digamos, no es gastos médicos mayores. Si se enferman de una gripe, van al servicio médico privado y les dan las medicinas para esa gripe, lo mismo que si tienen una cirugía mayor. Es decir, es un seguro de amplia cobertura, tienen choferes, tienen automóviles asignados, se les paga hasta la gasolina, los viáticos, en fin, absolutamente todo. Y ahí hay que recordar en el Banco de México que tanto la gobernadora como los subgobernadores, cuando acaben este encargo, van a tener derecho a esta pensión vitalicia. Algo que ya se había quitado a los expresidentes y que el expresidente Ernesto Cedillo lo sigue cobrando del Banco de México. Su pensión vitalicia que tiene del Banco de México supera los 130 mil pesos mensuales, pero otros que fueron gobernadores de esta entidad, como por ejemplo Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, ganan más de 300 mil pesos mensuales por esta pensión vitalicia, que no tiene que ver nada con la jubilación. Todos los mexicanos, mexicanas tienen derecho a la jubilación, pero en el caso de la pensión vitalicia pues es otra cosa. Es una prebenda que por cuatro, cinco, seis años que estuvieron en este encargo se les da en el monto que ganaron al final. Lo mismo pasa con los ministros de la Corte y con otros funcionarios. Entonces, preguntarle eso, si existe algún plan para que la austeridad republicana sea una realidad en los tres poderes de la Unión y también en todas las instituciones, en todos los organismos autónomos, qué se podría hacer al respecto, porque por conciencia ellos no lo van a hacer, están amparados. Sí, estamos conscientes de eso. Esto surgió porque ustedes preguntaron un lunes y estaba aquí Ricardo Sheffield y él tiene que ver con el quién es quién en los precios, no le corresponde, la verdad, pero le pedí para que no se tardara y se diera la información rápido. Y eso fue lo que hizo, pero en efecto hace falta más investigación y tomar decisiones sobre esto, porque fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una ley de austeridad republicana que no se cumple por esto. Los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad. Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya. También los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos. Creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto. Entonces, en su momento lo vamos a plantear, ¿para qué no quedemos nosotros como encubridores? Entonces, si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer. Entonces, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes, una que tiene que ver con lo electoral, que nos importa muchísimo, otra que tiene que ver con el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que pueda mantenerse en el Poder Judicial, que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se le echó a perder, se corrompió. Entonces, queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Secretaría de la Defensa.